El chagwa Ya te ganébkwe, señor El jabil te ganéel Tucharan, no pestao, tuliot Mi hermano Sergio Daniel Mi hermano Alex Leonato, chagwa Te gulé, misalé, chagré, le pofaj Ong 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 Música Tomaré ya cualquiera tal cual Música Si gajela que está dos dedos Música 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 Rakhla leptan Minakana bechone Nagboy bene la gushtan ¿Apanguas al engajer? ¿Oragla lefitar? ¿O minakana bejune? Zanahe, chayinat ha'kwa Chateen ha'ev, tashakhlik kumon Chateen ha'ev, tashakhlik kumon Chateen ha'ev, tashakhlik kumon Chateen ha'ev, tashakhlik kumon intayang kumon Chateen ha'ev, tashaklik kumon Chateen ha'tee, k��hli yak unul Chateen ha'ev, tasakhlik kumon En mi naka nadejune La colbe de la cusca Atpaguasa linkaje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!